PEGI 16 Más allá del mundo conocido, hay civilizaciones perdidas con tesoros de valor incalculable y objetos de poder inimaginable. Exploradores, mercenarios y conquistadores han luchado y muerto por estas recompensas. Pero, ¿cómo un ladrón de poca monta triunfó donde todos estos fracasaron? ¿Es listo? ¿Tiene suerte? ¿Es un héroe? ¿Quién sabe? Él solo quería llegar a ser alguien. Para vosotros, jugadores. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.